Gran resultado a favor de Vivo de Solbois. Minuto 9, la pelota quieta, y sacaba ventaja Belgrano de Córdoba. Turús, que estaba jugando como lateral izquierdo. Por la izquierda, Belgrano desparramaba cuanta camiseta roja y negra pareciera. A espalda de Díaz, y en superioridad numérica contra Machuca, acá el slalom y la individual de Maldonado. Era todo de Belgrano, pero empezó a crecer Newell's. Claro, ya estaba Pérez en la cancha. Aquino le ponía suspenso al resultado. Y nosotros le decíamos, guarda que nadie puede sellar este 2-1. Y va a llegar ese gol. ¿Estaba habilitado? No. Salía de la posición adelantada Noir. El árbitro no lo vio, tampoco el asistente. Y después, el propio Noir, un paso en su cabeza. Él había llegado para la jugada anterior, que parecía se diluye. Ahacúal, la un paso en su cabeza. Gracias por ver el video.